¿Qué pasó ayer en Coatzacoalcos? ¿Qué pasó ayer en Coatzacoalcos? No dejaron ingresar al fiscal Jorge Winkler, estuvo esperando más o menos poco más de una hora poder ingresar, no estaba en la lista de invitados, y tomando en cuenta que él es un invitado permanente, dado la importancia de estas reuniones en la zona sur de Veracruz, en Coatzacoalcos, se trasladó de la zona centro de Jalapa, de la zona centro del estado, a la zona sur de Veracruz, que es Coatzacoalcos, y ahí no lo dejaron entrar. De hecho, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, se deslindó del hecho cuando lo aborda el fiscal Winkler, dice que él no era el encargado de hacer la lista de invitados, y también el delegado federal, Manuel Huerta, el representante del gobierno federal, también dijo que él no era el encargado de esta lista de invitados, y que respetaba la autonomía de los órganos, entonces, bueno, por supuesto que el encargado de esto, de los invitados, era el gobierno de Veracruz, fue justamente Ciclavo García, quien no dejó ingresar a Jorge Winkler a esta reunión, insisto, en este marco de inseguridad en Veracruz, y sí, hoy, como decía Manuel, a las doce, arranca ya el resto de la sesión extraordinaria, en la que estaba pendiente este receto larguísimo, desde el 7 de febrero pasado, donde bueno, pues ya hoy habrá de votarse la procedencia o no de los dos juicios políticos contra el fiscal Winkler, pareciera que todo está cantado, recordemos que 19 diputados, ya de notario público, certificaron su voto, o testimoniaron su voto, no se ha oficializado hasta hoy, veremos qué ocurre en la sesión, y ya de esta forma se cierra la sesión extraordinaria con esta votación para los juicios políticos de Jorge Winkler, pero yo insisto, ya Winkler tiene el número de votos suficientes, de acuerdo con estos diputados que están en contra de sus juicios, para que no procedan los juicios políticos en su contra, Ciro, Manuel. Muy bueno, y está en la línea precisamente el fiscal Jorge Winkler, gusto en saludarte, Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Manuel. Fiscal, buen día. Alejandro, buen día, un saludo a todos. Pero independientemente de lo que vote hoy el Congreso de Veracruz, imagino que tú te mantienes en lo que nos has dicho desde hace cuando menos un mes, y has dicho siempre, no me pueden remover del cargo. Bueno, es un acto de congruencia en defensa de las instituciones, es decir, no es una defensa a la persona física, sino defender la autonomía, porque así está determinada en la Constitución, y bueno, máxime que se sustenta estos procedimientos en una total simulación, como ya se explicó, para mí es un caso cerrado, de lo que ya precluyeron en exceso los tiempos, ¿no? Bueno, entonces no tendrías mayor preocupación por lo que haga hoy el Congreso de Veracruz, por lo que vote, resuelva hoy el Congreso de Veracruz. No, yo soy muy respetuoso del Congreso del Estado, ellos han actuado hasta este momento con total congruencia y apegados a la legalidad. Yo creo que hoy van a mandar un mensaje de unidad y de respeto a las instituciones, pero un mensaje que será bien recibido en todo el país. ¿En verdad tú crees eso? Sí, yo tengo confianza que así sea. Bueno, oye, pero y ahora en los hechos te están aislando, no haberte dejado entrar esa reunión ayer en Coatzacoalcos, ni más ni menos que en Coatzacoalcos en estos días, que ha sido centro de atención Coatzacoalcos, pues es empezarte a aislar, fiscal. Bueno, no se aísla a Jorge Winkle, se trata de aislar a una institución que tiene que participar en las tareas de recobrar la paz en todo el Estado, y sobre todo en una región tan importante que era en el sur de la entidad, donde ha habido reclamos encarecidos de la sociedad, para que las instituciones nos coordinemos para dar resultados y poder revertir los índices delictivos que han ido a la alza. Comentarte que, pues como se sabe, todos los días sesiona la Mesa Central para Recuperación de la Paz aquí en Jalapa, para reunirnos los mandos operativos para tomar decisiones, y ayer se señaló, antes, se señaló que se trasladaría para sesionar a Jalapa, de Jalapa a Coatzacoalcos, a las doce del día, aquí en la zona naval, bueno, por eso fue que todos acudimos, pero bueno, yo quiero pensar que hubo ahí una omisión, y por eso no se incluyó en la lista que presentó el gobierno. Si te la aplicaron ayer, te la pueden repetir. Bueno, yo ya, de ahora en adelante, tendré que, pues, ser más consciente de que mientras no haya un comunicado oficial, más formal, pues, trataré de ya no estar asistiendo a donde no sea requerido, obvio, y acudiré siempre que la sociedad así me lo solicite, porque, pues, me debo a ellos y trabajo para ellos. Bueno, no sé si quieras preguntar algo, Alejandro. Sí, sí, fiscal Winkler, el gobernador Clavo García, en cuanto foro se para, insiste en decir que la escalada de inseguridad en Veracruz es porque hay impunidad y porque no se persigue a los delincuentes. ¿Qué piensa usted de esto, fiscal? Bueno, Alejandro, el tema tiene que analizarse desde la vertiente que la prevención del delito es responsabilidad del Ejecutivo del Estado. El impedir que los hechos ocurran es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública y detener a los responsables en la comisión del hecho o inmediatamente después es también responsabilidad del Ejecutivo del Estado a través de su policía. Lo que la Fiscalía hace es, una vez que conoce un hecho, una denuncia o un informe de policía, inicia las investigaciones. Y es falso que no se hayan integrado carpetas o detenidos responsables en el periodo que él lleva como gobierno. El primero de diciembre a la fecha se ha tenido mucho éxito en detención de feminicidas de los 39 que se han cometido en el Estado. Se han detenido a muchísimos, y eso es público porque se informa semanalmente, también de los homicidios que se han cometido y está cercano a los 400. Se han detenido a muchísimos responsables y se han logrado desmantelar cuatro bandas de secuestradores que operaban. De los 100 secuestros que han ocurrido en el Estado en estos dos meses y medio, con más de 21 detenidos por este ilícito. Si eso no es trabajar, pues yo ya no entiendo cuál es la percepción que pudiera tener. Igual él no comprende lo que es la prevención delictiva y la procuración de justicia. Bueno, pues veremos qué ocurre hoy en el Congreso. Muchas gracias, Fiscal Jorge Winkler. Gracias, Ciro. Y muchas gracias, Alejandro Aguirre. No sé si quiere hacer un comentario final. Sí, Ciro. Yo digo solamente que, de verdad, más allá de este gran conflicto que tiene el gobierno de Veracruz y la Fiscalía del Estado, mira, Ciro, Veracruz está cayendo a pedazos en temas de seguridad. Es verdad, ayer tan solo aquí en Jalapa, antier, secuestraron a una mujer en pleno centro de la ciudad, a la luz del día, y ya da miedo salir a las calles de Veracruz. Es real lo que te digo. ¿Tanto así, Alejandro? Sí, es real. Es real. Coatzacoalcos es verdaderamente un polvorín, Jalapa, Córdoba, Martínez de la Torre. De verdad, lo que se vive en Veracruz tenía tiempo en materia de seguridad que no se vivía. Ni en los tiempos de Javier Duarte, ni en los tiempos de Miguel Ángel Yunes. Mira, en los tiempos de Javier Duarte solamente recordar aquella ocasión en Boca del Río. Sí, sí, sí. Se tiraron los cadáveres aquellos en 2011. Pero también hubo un problema muy grave de inseguridad. Y bueno, tú nos narraste en varias ocasiones los temas de inseguridad en los dos años de gobierno de Miguel Ángel Yunes. ¿Dices que ahora es peor? Sí, y tan solo si nos vamos a los números. Mira, en percepción ciudadana lo es. Y has entrevistado gente de Coatzacoalcos y vemos las partes ciudadanas de Coatzacoalcos. Y sí, vemos el Ni Una Menos aquí en Jalapa. Empresarios y ciudadanos se unen porque el gobierno no puede darle seguridad. La percepción de inseguridad en Veracruz es muy elevada. Claro que ha habido momentos álpidos en otros gobiernos, sin duda. Y tampoco estoy diciendo que el gobierno de Cuitano va a ser culpable de lo que ocurre. Pero sí, debería haber ya una disminución en la inseguridad y cuando menos en la percepción. Tú lo palpas en la gente. Y Coatzacoalcos, pregúntale a cualquier persona en Coatzacoalcos y no saben qué hacer con la inseguridad. Híjoles, híjoles. Gracias, Alejandro. Cuarto abrazo, Ciro. Gracias. Muchas gracias, gracias.